Clean Revolution Pro Patrocinado por Okyhosting ¿Qué onda youtuberos? Soy ProduccionesXS Y vengo con un nuevo tutorial En Photoshop Es como hacer una Textura así de bandera Como real Y bueno Este video está patrocinado por Okyhosting Dominios, webs y hosting Bueno empecemos Con Con lo primero Vamos a abrir un archivo Aquí yo tengo ya los materiales Como ven Vamos a abrir Primero este Tienen que tener una tela O lo que sea Y una bandera Así normal Y una de estas Primero abriremos esta Luego ya Este Vamos a abrir Lo que es La bandera Ok Ahora en esta En esta tela Vamos a hacer Doble clic en el candadito Y ok Ahora vamos a Imagen Ajustes Blanco y negro Lo dejaremos así Normal Ahora vamos por La bandera Y la Arrastramos aquí Ya con Control T Podemos Transformar Transformación libre La transformamos Como ustedes quieran Y la colocamos Así Bien Ahora daremos En En este La debemos Superponer Como ven Ahí se mira Un efecto Muy bien Muy Muy Fregón Ahora para darle Más Textura Vamos a Imagen Ajustes Y niveles Vamos a hacerlo A bajar Los niveles Este como ustedes Quieran Ok Como ven Ahí quedó Bien Con niveles Y bueno Eso es todo Amigos Espero les haya gustado Este tutorial Y Saludos Al Team Revolutions Pro Y Nos vemos En el siguiente Tutorial Hasta la próxima